hola suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo miren acá estamos trabajando sucios pero ya andamos echándole ganas porque tenemos que quedarle con todo porque fíjense que ya estamos a una semana del evento y prácticamente esto lo tenemos que dejar esto lo tenemos que dejar preparados preparado todo listo del parqueo porque el parqueo es bastante importante porque ustedes saben que van a venir muchos buses muchos carros e incluso personas que han dicho que van a venir hasta en caballo y obviamente que tiene que ver un lugar donde los tienen que parchar y toda la cosa pero prácticamente estamos trabajando en el parqueo ya les voy a enseñar cómo está quedando y ustedes mismos van a ver la diferencia de cómo es que se ve ahora a comparación de anteriormente o sea miren si es que ha quedado una diferencia bastante y por cierto que vinieron los del plus la vez pasada y pues vinieron a apoyarnos y echarnos la mano pero ahora también no nos hemos este unidos junto con junto con los trabajadores por cierto ahora somos un equipo un solo equipo así que están listos para ver esto 1 2 la gente no te quiere ver a vos y quiere ver cómo está quedando de hermoso pero también me quieren ver a mí sí o no pero es que bueno te ves aquí sí peor ahí más que estás con la luz ni siquiera te ve ya ya no quiero ser negro pero sí fíjate si me gusta mi color es que no es que no está mal ser negro pero ser feo si va de tu cara no te ayuda pero pero mirar cómo estamos como la de marco jackson como no sé a blanco de que marco ya es cierto porque no te cambies la piel ajá y si te ves chéle vaya si a sacar ya no me busquen yo soy como michael jackson vamos a ver mejor mira ve como como sentí ahora el día el trabajo cámara mire ve yo yo que soy un buen trabajador así fuerte así que puedo ver todas las rocas cámaras hoy sí me he cansado o sea dicho me re qué pasó me he cansado de estar secuenteando a paul porque qué este es que esta náyeli solo es celosa no o vieras como ya gana esta náyeli bien celosa va y bueno que la jemi hoy que soy chéle si me andas buscando va ah ay es cierto ya te había visto mira y cuando ah como ya estoy chéle así me gustan niñez bien ayer ah dice la de él y que no tienes que cambiar el color de piel que le gusta así dice wooo es que gente que estábamos hablando con paul ajá estábamos hablando de una cosa seria ajá que yo vení paul vení vení me estaba hablando de una cosa seria con paul ajá no por eso sí 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 ay que era la voz que era así y todo no pues yo estaba hablando como mexicano ajá como mexicano entonces yo cuando prácticamente vos solamente estabas haciendo o sea queriendo te llevar bien con elba ajá es que estábamos con el cordomelo ajá ni le creas si te dice que ha hecho algo ni le creas es que estamos hablando de eso ajá pero ya viene advirtiendo ya viene advirtiendo ajá espera mira como ando de sucio no soy chéle no ajá pero contá primero voy a contar lo de la Nayeli lo de la Nayeli lo que estamos hablando ajá después voy a contar lo de paul ajá me dijo el cordomelo me dijo el cordomelo y cual es tu sueño y todo eso mira le dije yo como es que llegaste aquí al Salvador 4K y todo eso ajá entonces y dijo la Nayeli que le dijiste Nayeli que la primera vez que no dije yo que este pues si como le hacía pues si pues si entonces entonces como yo le estaba contando como es que vine aquí ajá y la primera vez que me enamore de la Nayeli y la cosa es seria ajá la tragó grueso tragando grueso si o no Nayeli si entonces bueno ma y me dice el cordomelo ajá y cuáles son tus sueños aquí de todo eso y le digo yo el primer sueño que tenía que quería era conocer a Nayeli ajá y darle un beso ya se logró va un beso ajá ajá y el otro no es eso porque no me ha pesado y entonces cuál es el otro sueño me dijo el cordomelo ocho me dijo si se cortó si no se cortó nunca me ha dado la cámara ya voy que la ay esta y no es el teléfono que tanto se arruina este ya lo tengo marcado es el del papelito pues si pues si y me dice el cordomelo cuál es el otro sueño este el otro sueño es viajar con con Nayeli juntos ay qué lindo viene viene porque me dio una noticia hace poco que noticia que noticia que noticia que te cuente ajá llegó así me dijo vos diablo tengo una buena noticia me dijo lo que me pediste en serio pues le digo yo así en serio pues hasta deje de trabajar y que le habías pedido o sea que vos le habías pedido algo a camarón un sueño que ajá y como el 4k cumple sueño ah y que sueño era ah me dijo le dije yo bueno y me dijo va porque le dije de primero y después él me dijo va porque si había cumplido se había cumplido me dijo no creas me dijo que que vas a ir al viaje me dijo ah le digo yo y me quedo ah república pero eso no era sorpresa que cosa le dije yo así iba emocionado ajá ya me imagino que y me dijo ta 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 y me quedo tranquilo tranquilo dale dale agarra paullo yo se le dije y lo vas en el vuelo a la par de las náyeles uuua la diablo me da risa que eso esto lo está diciendo pero allá andan otro bolaje nooo pero es que como cabrón yo compro los boletos uno elige los asientos solo tienen que pagar alrededor de 20 dólares por elegir los asientos yo por hacerle el paro al diablo por hacerle el diseño hecho de rodear ahí venga cabrón los diablos están elegidos de nosotros donde nos toque si donde sea no importa si es posible nos vamos hasta en la cole en los baños donde sea pero se van a ir juntitos los dos y yo se yo se perfectamente yo voy al lado a la ventanilla yo se que ella me va a decir en un me voy a la par asi a la par de la ventanilla ay que lindo una vez soñan tira la parte de la ventanilla si entonces yo se que el niño ya haya viajado asi que ya no pero yo no hasta que es para vos que esos primerizos vas a que le ayude a la ventana yo si yo si hasta me voy a comer lo que tenga pero es que lo importante es que nos van a quedar juntos a la par aunque digamos que que sea por primera vez para que he viajado yo voy a gritar camarada ay mirame ay calma va a sacar chispa dejas voladas pero ya yo siento que don Johnny me hizo eso es realidad ay ya estoy blanqueado por eso mire que lindo pero pero mirame no lo he contado como me vio tan chele va la Nayeli llamándome rápido corrió la Nayeli mira hablarle algo que no se ve tan así tan normal va lo vio así la Nayeli si porque lo había confundido con un suscriptor de Estados Unidos me dijo a mi ah con un suscriptor chelito que anda ahí me dijo ah pero ya lo había confundido con él ah pero ya lo había confundido con él pero ya te había confundido vos diablo si si ah ya hace un poquito más blanco pero mirame paul pero mirame lo que me da más ya entendí pero mirame Nayeli ah hola tía Yane pero mirame vos decís Nayeli que supuestamente los morenos no te gustan pero paul no es tan negro como el sol pero es moreno o sea que le gusta pero es que le gusta porque mireme es moreno es moreno como el diablo no pero escuchaste si pero le dijiste vos decís que los morenos no te gustan pero es que él no es tan negro dijo oela o sea que si le gusta si le gusta yo siento que si le gusta pero no lo quiere aceptar no te creas no te creas nos vamos de viaje nos vamos lo importante es que se van de viaje voy a la puerta de Guayarta pronto ay pero después de mi ay que lindo de cama mire gran poco de tierra que me puso cama pero primero de venir conmigo y después de ir contigo que lindo es Nayeli pero mirame es la tercera es la tercera no es la segunda aclaralo con tu boca aclaralo con tu boca con quien vas a viajar primero con paulo o conmigo ajá por desgracias no voy a viajar con vos sino que voy a ir al viaje pero vas a viajar con él porque vas a porque él va bien acepta con quien vas a viajar el cartón yo pensé que no le voy a traer diablo con quien vas a viajar tu primera vez con Nayeli ah con Nayeli pero viajando pero que lindo pero que lindo estoy muy contento porque vas a viajar con Nayeli porque vas a viajar con Nayeli y a la parte de la Villa dama uy que lindo y yo siento que la Nayeli hasta con una Susan y le vas a viajar con el sugar con una nueva hey